Corea del Norte ha detectado un brote de una enfermedad gastrointestinal aguda que afecta a unas 800 familias del suroeste del país y que se solapa con la ola de COVID que sufre desde finales de abril. El régimen no ha precisado el tipo de enfermedad gastrointestinal, que es aquella que se contagia a través de un virus, de una bacteria, de un parásito, que tiene su origen en el consumo de agua o de alimentos contaminados con materia fecal y que, por desgracia, es muy común en Corea del Norte, ya que en muchas partes del país el tratamiento de aguas residuales es o bien insuficiente o bien inexistente. De hecho, el Servicio Secreto Surcoreano considera que muchos casos de fiebre, que es el término que emplea el régimen norcoreano para referirse a los casos sospechosos de COVID, dada su falta de capacidad para testar, podrían ser precisamente síntomas de enfermedades gastrointestinales. Corea del Norte viene reportando diariamente en torno a unos 20.000 casos sospechosos de COVID y asegura que casi un 20% de su población habría contraído ya estas fiebres en las últimas ocho semanas, un lapso en el que solo habrían muerto, aparentemente, de COVID unas 73 personas. Son cifras totalmente inconsistentes en comparación con olas de COVID que hemos visto en otros países y por eso la Organización Mundial de la Salud ha pedido, por favor, a Pyongyang que comparta datos mucho más detallados. A su vez, el régimen sigue sin aceptar oficialmente los ofrecimientos de donación de vacunas, pero la Alianza Global para la Vacunación Gavi asegura tener constancia de que habría recibido ya vacunas de China y que estaría administrándolas, aunque por el momento no ha podido ofrecer más detalles al respecto.